Bien, estamos para el compromiso entre los equipos de Olimpia Futsal FIFA y el equipo de Excellence, categoría femenino. Allí está la gente de Excellence con Dara, la marca allí de Corvalan. Intenta controlar la pelota Dara. Esta es Zueling, la pelota para Carmen. En el piso allí, camiseta número 6 para Chamorro. En el equipo de Jennifer Chamorro, en el equipo de Olimpia. Ahí está Chamorro y el remate para la portera Nielsen, que ya sale con Carmen. Esta es Dara, balón para Aranda, el toque para Carmen. Allí está Zueling, el remate al arco y la pelota que se desvía pasó cerca. Señoras y señores, está mejor en el arranque. El equipo de Excellence, fase de grupos, categoría femenino. Campeonato de Futsal que se está desarrollando. Sale Mayara para el equipo de Olimpia. Allí está el balón que queda para Dara y el remate al arco. Saque reposición que va a corresponder al equipo de Olimpia que intenta salir. Allí está Mayara y el remate al arco. Y la portera Nielse desvía al córner. Llegó el equipo de Olimpia. Allí está Mayara. El remate nuevamente. La pelota que se desvía y será otro tiro de esquina. Está por allí Chamorro presionando. Sale Nielsen, la portera. Balón para Zueling. Sigue Zueling. El toque para Carmen. Sigue Carmen. Nuevamente la pelota para Zueling. Presiona por allí la futbolista Corbalán. Se equivoca en el pase allí. Será lateral para el equipo de Olimpia. Intenta salir Chamorro. Presiona Dara y será saque lateral para el equipo de Excellence. Allí está Dara. Golpe de cabeza de Mayara. Y sale la portera Nielse. Doris es la portera del equipo de Excellence. Atención. El remate de Mayara. Camiseta Mayara Borges. Saque lateral. Que corresponde. Mal cobro, dice. Intentó con las manos el saque lateral. La futbolista Aranda. Entonces. El saque, el mal cobro le favoreció al equipo de Olimpia. Bueno, sale Zueling. Allí está. Dara el toque para Zueling. La marca de Corbalán en este caso. Camiseta número 10. Allí está Carmen. Presionado por Mayara. Allí está Chamorro. Recupera Chamorro. Sale la arquera Doris Ríos. Allí está Zueling. Y el remate. Tapó la portera Nielse. Que envió el balón hacia un costado. Y será tiro de esquina para el equipo de Excellence. Que está presionando. Allí está Nielse. Saque de arco para el equipo de Olimpia. Buscando a Chamorro. No llega Jennifer Chamorro. Y será saque de arco. Que va a corresponder al equipo de Excellence. Esta es Doris. Buscando a Dara. No pudo controlar la pelota Dara. Y será saque de arco para el equipo de Olimpia. Allí está Jazmín Baez. Baez para Mayara. No pudo controlar Mayara. Y se le fue la pelota. Esta es Carmen. Marca de Baez. Recuperación de Baez. Sigue Baez. Pierde ante la marca de Carmen. De Aranda, digo bien. Presiona Mayara. Devolución para Dara. Sigue Dara. A ver. Continúa Dara. Sin falta, dice el árbitro. La pelota que se desvía en Dara. Y será saque lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia Futsal FIFA. Corbalán. Jazmín Baez. Sigue Baez. Balón para Corbalán. Nuevamente la pelota para Baez. El toque para Chamorro. Este es Corbalán. Esta es Corbalán, digo bien. Jazmín Baez. Allí está Baez. Mayara. Nuevamente para Baez. Mueve la pelota limpia. Se equivoca Baez. Allí está Dara. Puntea Mayara. Y será lateral para el equipo de Excellence. El partido está cero a cero. Lateral que va a cobrar la futbolista Dara. Para Doris. Sale Doris. No llega Carmen y será saque lateral nuevamente para el equipo de Olimpia. Esta es Corbalán. Jazmín Baez. Nuevamente para Corbalán. Se abre Mayara. Sigue Corbalán. Esta es Corbalán. Buscando un pase. El toque para Baez. Sigue Baez. La pelota para Chamorro. Muy marcada Chamorro. No llega. Entonces, saque de arco para el equipo de Excellence. Suelin. Balón para Carmen. Este para Dara. Sigue Dara. Golpe de taco para Carmen. Qué buen pase. Y llega a apuntar la pelota Chamorro. Saque lateral que va a corresponder al equipo de Excellence. El remate de Carmen. Ahora la pelota para Suelin. Esta vez para Carmen. A ver. De primera Carmen. No llegó Suelin. y será Tiro de esquina para el equipo de Excellence. Ahí está. Nuevamente el tiro de esquina. El remate de Aranda y será reposición para la gente de Olimpia. Allí está Aranda. El remate de Aranda nuevamente. Por encima del arco y será saque de arco. Esta es Corbalán buscando el pase para Jazmín Baez. No llega Baez y será saque lateral que va a corresponder al equipo de Excellence. Suelin. La pelota para Doris Ríos. Sale Ríos. A ver si llega Carmen. No. Será reposición para el equipo de Olimpia. Ingresa en el equipo. Hay modificaciones. Camiseta número siete. Ada González. Recupera Suelin. Allí puntea la pelota Mayara y será saque lateral que va a corresponder para el equipo de Excellence. Allí está va a salir la portera Nielsen. Sale para su compañera Corbalán. Este para Jazmín Baez. Baez para Mayara. Nuevamente para Baez. Buscando el pase para Mayara. A ver si llega Mayara. Se apuró. Arremató de primera y repone el equipo de Excellence con Ada. El toque para Suelin. La marca de Jazmín Baez. Lateral para el equipo de Excellence. Prefieren el toque para la arquera Doris. Este para Suelin. Ahí está Aranda. No pudo rematar Aranda y el pase muy fuerte. A ver si llega Baez. Señora, sí señores. Estaba sola Baez pero muy fuerte el envío de Nielsen para su compañera y no pudo alcanzar y será saque lateral. se apuró Mayara y será saque de arco para el equipo de Excellence. Este es Ada. Esta es Ada, digo bien. Allí el pase de Carmen para ningún lado. Saque lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia. El partido está cero a cero. Sale Mayara. Allí está Mayara. Avanza el equipo de Olimpia. Recuperación de Ada. Esta es Carmen. La pelota para Aranda. El centro de Aranda para Suelin. Este para Ada. Sale la portera. Nielsen. Oportunísimo allí. El cruce de la guardameta del equipo de Olimpia para evitar el primer gol. A ver a Magani Suelin. Este para Aranda. Ada. Devolución para Aranda. Toque para Carmen. Allí está Jazmín Baez. Recupera para Olimpia. La marca de Ada y será saque lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia. Le quedan dos minutos y cuarenta segundos al partido. El compromiso está cero a cero. La emoción del gol aún no la tuvimos en este primer tiempo por lo menos. Esta es Corbalán. El toque para Jazmín Baez. Golpe de cabeza de Ada. Aranda que rechaza Corbalán. La presión de Ada. Se le fue y será saque lateral para el equipo de Excellence. Distancia pide el juez el compromiso. Allí está Carmen e intenta filtrar un pase. Se anticipa sale la arquera Nilce que ya juega con Jazmín Baez. Sale Baez buscando a Mayara. Buen anticipo allí de Suelin. Saque lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia. Allí está Corbalán y el remate al arco a las manos de Doris Ríos que ya sale rápidamente con Carmen. Buen anticipo allí la marca de Corbalán y será saque lateral para el equipo de Excellence que ya sale con Carmen. Allí está Carmen. La pelota para Suelin. A ver el remate de Suelin la marca allí de Chamorro y cuidado con esta contra. Caño. A ver Aranda buen robo de balón y el remate de Aranda que desvía la arquera Nilce y será tiro de esquina que va a corresponder. Sale Chamorro ingresa ya vamos a confirmar camiseta número 15 Talita golpe de cabeza de la arquera Doris asfalta que le comete a Suelin Mayara y será tiro libre que ya cobra rápidamente el remate de Carmen a las manos de la arquera Nilce allí está Talita Ada el toque para Carmen balón para Aranda recuperación de Mayara a un costado Ada sin complicaciones será saque lateral que ya cobra rápidamente Talita el toque para Jazmín Baez y el remate camiseta número 15 entonces señoras y señores final del primer tiempo el partido está 0 por 0 Olimpia Excellence bien señoras y señores retornamos para la segunda parte del compromiso entre Excellence y Olimpia Futsal el partido está 0 por 0 hay algunas modificaciones en el equipo tanto en el equipo de Olimpia como así también en Excellence mueve la pelota el equipo de Excellence balón para Carmen buscando el pase para Dara allí está la recuperación de Corbaland la pelota que se desvía en ella y será saque lateral que va a corresponder al equipo de Excellence Mayara ingresó Rosangela Rose en el equipo de Excellence allí está Rose para el cobro del saque lateral se equivocó allí Rose y será nuevamente otro saque lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia Futsal señoras y señores lateral que cobra ya Mayara la pelota para Jasmine Baez la marca allí de Carmen colabora también Corbaland muy marcada Corbaland retrocede para Jasmine Baez allí está Corbaland avanza el equipo de Olimpia sigue Jasmine Baez el pase buscando a Talita que no entendió la jugada allí estaba para empujar esa pelota Talita pero bueno estaba un poco retrasada sale Doris Ríos repondrá el equipo de Olimpia a través de su guardameta Nielse que ya juega con Jasmine Baez sigue Baez la pelota para Corbaland nuevamente buscando el pase para Talita le reclama Corbaland muy fuerte el envío no llega Talita sale Doris con Carmen Carmen para Dara sigue Dara la pelota que se desvía en Jasmine Baez será saque lateral que va a corresponder el equipo de Excellence allí está Dara la pelota para Carmen muy marcada Carmen prefiere retroceder para Rose allí está el remate de Rose la recuperación de Baez la contra de Olimpia sigue Baez oportunísimo el cruce de Rosangela será saque lateral para el equipo de Olimpia el partido continúa 0 a 0 estamos aguardando la emoción del gol en este compromiso en la categoría femenino campeonato futsal que se está desarrollando en el salón del club social 0 largo en su sexta edición Mayara y el remate al arco a ver si es córner o saque de arco saque de arco dice el árbitro sale Excellent con Carmen la pelota para Zuelin que buen pase a ver si llega Carmen en el piso Mayara envía la pelota a un costado y será saque lateral que va a corresponder al equipo de Excellence allí está Carmen balón para Zuelin la pelota para Rosangela el toque para Dara protege Dara presionado por Jasmine Baez sigue Dara ahí está Dara buscando el perfil para rematar sigue Dara la marca de Jasmine Baez sin falta dice el árbitro ahí el remate de Dara la pelota que se desvía en Corbaland y se ganó un tiro de esquina la futbolista camiseta número 9 Dara allí está el córner a ver la pelota golpe de cabeza de Dara y el remate de Zuelin reposición reposición para el equipo de Olimpia partido parejo hasta este momento el partido está 0 a 0 señoras y señores allí está Carmen presiona Mayara Corbaland Corbaland sigue Corbaland y el remate repondrá el equipo de Excellence a través de su guardameta Doris Mayara la pelota para Talita sigue Talita el remate al arco rebote otra vez Doris impresionante tapada de la guardameta de Excellence que evita el grito de gol de Mayara en dos oportunidades tapa o tapó el remate de las futbolistas de Olimpia la arquera Doris Ríos allí está Dara la pelota para Carmen cuidado gol 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 de Excellence y la ley del que no o sea si no haces te convierten recientemente se perdía la oportunidad Olimpia y en la contra Carmen anota el primero del compromiso y gracias por supuesto a la arquera Dory Ríos Excellence estaba manteniendo el arco en cero y después de esa acción a ver cuidado se equivoca allí atención sale a ver Dara y el remate por poco no llega en una equivocación allí entre Corbalán y Jazmín por poco no llega el segundo balón para la excelente guardameta Doris allí está Rosangela anticipa Corbalán sigue Corbalán el toque para Mayara a ver que hace Mayara pase para Corbalán amaga Corbalán y el remate palo a ver Mayara en el piso otra vez a ver se equivocó Corbalán no quiere llegar el gol para el equipo de Olimpia en el palo señoras y señores está sentida la guardameta Doris Ríos que se está convirtiendo en figura del compromiso el partido está interrumpido le están asistiendo a la guardameta Doris Ríos Olimpia no está consiguiendo llegar al tanto en esta oportunidad el balón se fue en el poste izquierdo del arco defendido por la guardameta Doris Ríos señoras y señores hay modificaciones va a ingresar Suelin porque ya no va a continuar Doris Ríos Suelin entonces entra como guardameta para el equipo de Excellence allí está Suelin repone el equipo de Excellence la pelota para Dara la marca de Corbaland sigue Dara y el remate al arco sale Jazmín pierde la pelota Aranda en el piso la portera la arquera de Olimpia el balón que ya salió y será tiro de esquina sale Mayara sale Mayara allí está Rosangela esta es Aranda Rosangela allí está Dara la presión de Chamorro sigue Dara Chamorro que envía el balón a un costado y será reposición para el equipo de Excellence que está ganando por un gol contra cero mal cobro y será saque lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia allí está Jazmín Baez la pelota para Corbalán buscando el pase para Chamorro anticipa Rosangela el remate que se desvía en Corbalán y sale la contra nuevamente de Olimpia a través de Jazmín pelota para Chamorro saque de arco o es bueno tiempo solicitan los entrenadores para dar asistencia para dar algunas indicaciones gracias 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 Gracias. Bien, señoras y señores, se reanuda el compromiso. A ver, está sentida la futbolista de Excellence. Creo que es la camiseta número 10, Carmen. Será tiro de esquina que va a corresponder para el equipo de Olimpia Futsal. Allí está Corovalan para el cobro. Buscando el pase para... A ver, sale Ceci, ingresó. Hay modificaciones tanto en Olimpia como así también. Camiseta número 6. Ingresó la futbolista Ceci. En el equipo de Excellence. Allí está Ceci. Robó la pelota Ceci. A ver la pelota para Aranda. El remate. Señoras y señores. Se equivocó en la salida Jazmín. Casi llega al segundo. Allí está Suelin. Suelin. Buen anticipo de Suelin. El remate al arco. Ingresó con todo. Suelin. Anticipando. Y remata directo al arco. Repone el equipo de Olimpia. Allí está con la camiseta número 9. Tainara. Esta es Ada. La pelota para Suelin. Allí está Suelin. Presionado por Tainara. Balón para Ceci. Ahora Corovalan. Este para Jazmín. Jazmín Baez. Será tiro de esquina que va a corresponder al equipo de Olimpia Futsal. Allí está Jazmín. La pelota para Corovalan. La marca de Aranda. Allí está Tainara. El pase que era para Jazmín. Pero no llega Jazmín y será lateral para el equipo de Excellence. Ada. Para Doris. Este para Ceci. Rechaza. Chamorro. Jennifer. Y será tiro de esquina que va a corresponder al equipo de Excellence. Allí está el remate. En el travesaño. El remate de Suelins. Maneja Corovalan. El toque para Jazmín. Allí está Mayara. 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 A ver. Protege la pelota. Suelins. A ver, a ver, a ver. Está sentida. La futbolista Chamorro. La futbolista Chamorro está en el piso. Saque lateral que ya cobra Suelins. Presiona Talita. Sale Ada. Corovalan. En el equipo de Excellence. Sigue Ada. La pelota para Schoelin. Balón que va anticipando Corovalan. Ayuda allí. Ceci. En la recuperación. Sigue Ada. El pase para Aranda. Por poco no llega el segundo del equipo de Excellence. Apura la gente de Olimpia. Le quedan cuatro minutos al partido. Sale Corovalan. Allí está Corovalan. El pase para Talita. Balón para Mayara. Rechaza. La futbolista Ada. Y será saque lateral que va a corresponder al equipo de Excellence. Que está ganando por un gol contra cero. Allí está Suelins. Doris Ríos. La pelota para Ada. Presiona por allí Talita. Será saque de arco nuevamente. Allí está Aranda. Sigue Aranda. Ahora Ceci. La presión de Jazmín Baez. Continúa Ceci. Presiona Baez. La recupera Mayara. El toque para Baez. El remate de Baez. Se apuró Baez. Repone el equipo de Excellence. Allí está Ada que no pudo controlar esa pelota. Y será saque lateral que ya cobra rápidamente Talita. Talita para Corovalan. Este para Mayara. Allí está Mayara. Se equivocó en el pase. Ada. Rechaza a Mayara. Allí está Suelins. Puntea la pelota allí Talita. Y será saque lateral nuevamente para el equipo de Excellence. Que está ganando por un gol contra cero. Le quedan dos minutos y cuarenta segundos. Presiona Baez. A ver. Colabora también por allí. Y falta que comete Baez sobre Ada. Y será tiro libre que va a corresponder al equipo de Excellence. Allí está para el cobro. Pide tiempo el árbitro del compromiso. Señoras y señores. Le quedan dos minutos y treinta segundos. Anticipa bien Corovalan. Corovalan. Allí está Nayara. El toque para Corovalan. Sigue Corovalan. El remate al arco. Y Doris Ríos. Otra vez. La excelente guardameta. Que está manteniendo su arco en cero. Y por supuesto. A través de las buenas actuaciones de Doris Ríos. Está ganando el equipo de Excellence. Por un gol contra cero. Allí está Corovalan. Mayara. El toque para Talita. Talita. Sigue Talita. A ver. Ahora Jazmín Baez. La marca de Aranda. Aranda. Lateral que ya cobra. Carmen. No. El saque lateral va a corresponder al equipo de Olimpia. Dice el árbitro. Allí está Talita. Y el remate al arco. Saque de arco que va a corresponder al equipo de Excellence. Sale Carmen. Allí está Carmen. El toque buscando a Aranda. La recuperación de Olimpia. Va Jazmín. Presiona a Adas. Y allí Corovalan. El remate a las manos. Sin inconvenientes. Doris Ríos. Sale jugando el equipo de Excellence. Presiona Jazmín Baez. Carmen. El pase para Aranda. Fuerte el envío. Sale la guardameta de Olimpia. Allí está Jazmín Baez. Falta que le cometen a Baez. Tiro libre. Le quedan 30 segundos al partido. Allí está Baez. El envío. Ahí anticipa bien Zueling. Atención. Avanza Zueling. El pase de Taco para Ada. Y señoras y señores. Esta puede ser la última. Va Baez. Sigue Baez. Muy marcada por Aranda. Pierde la pelota. A ver. Recupera Baez. Falta. Que le cometen. Durísima entrada de Zueling. Y señoras y señores. Final del compromiso. Ganó el equipo de Excellence por un gol contra cero. Ganó el equipo de Excellence por un gol contra cero. Ganó el equipo de Excellence por un gol contra cero.